Eh, Angélica Sepúlveda afirmó, incluso se fue contra Diana Boloco, si tú sabías, dijo que Diana Boloco no tenía la personalidad para poder parar las peleas, que no era una Raquel Argandoña, que no estaba capacitada para ser animadora de ese programa, que igual lo encuentro un poco en falta de respeto, Michael, y me dijo... ¿Por qué me metí la cizaña? Porque me ayudí por mí. Dani, ¿quieres que lea textual lo que dijeron? Sí, pero antes de eso quiero explicarle a la gente más o menos lo que pasó. Yo hace un tiempo atrás dije que Camila András estaba 100% bautiada. Es verdad. Que ella no la dejaban que tomara una gota de alcohol porque resulta que... Y ella dijo, porque todas las participantes y los participantes de Gran Hermano le empezaron a preguntar por qué ella no estaba tomando la fiesta. Y ella dijo que por cosas de medicamentos ella no podía consumir alcohol. Pero resulta que ahora en sus vacaciones con Kaminsky, la primera imagen que vemos de ella fue ella con un traguito en la mano. Bueno, ahora yo quiero decir algo. Os voy a aprovechar de usar las pantallas porque ayer hubo una imagen que me las mandaron porque yo la verdad no consumo ese reality. Sobre todo ahora que la chama no está como que para mí no... No consume lo cuando esté yo. No lo consumo. Cuando estaba la chama no se lo veía. Obviamente que hay cinco, amigo. Porque te veo porque me gusta como verte como andas vestido. Ya. Pero ayer vi... No lo que dices. ¿Cómo te dices? Ayer vi que la Michelle habló como con Iván Cabrera. Hablaron que yo había hecho un vivo con la chama hablando mal de ellos. Primero, ese vivo nunca existió. Lo voy a aclarar ahora porque ha salido en todas las páginas. Yo jamás hice un vivo con la chama. Es verdad. Menos hablé de Michelle y menos voy a hablar de Iván Cabrera que para mí pesa menos que un paquete de cabritas. Lo tienen ahí como una planta que rellena el espacio. También quiero decir que se nota mucho y están los audios que Michelle es otra persona que está 100% pauteada porque ella sabía perfectamente que yo me había juntado con chama afuera y eso se lo deben haber dicho alguien de la producción y con las imágenes. Esto es un llamado a la producción. Esto lo contó Carlin cuando ingresamos a la repetición. Esto es un llamado a la producción porque se nota mucho que Michelle está súper pauteada y es una manipuladora emocional terrible. Que es una mujer que está siendo súper inteligente para la jugada pero ella está haciendo un juego que ella no deja que nadie entre y ella toma todas las decisiones. Yo no puedo entender cómo la gente le está dando ese poder de manipulación a esta mujer que es capaz de cuestionar a sus amigas si son o no son sus amigas depende de la pareja que ellas tengan y ella hace todo manipulando. Era amiga de la chama hasta que la chama reingresó y ella la encontró como un poquitito que podía ser como un conflicto con ella para ella llegar a la final y la sacó. Y empieza a sacar a la gente Dani, tú estás de acuerdo entonces con Angélica que dice... Yo creo que eso debería ser decisión del público, no decisión de una participante. Pero eso es la clínica que toma. Pero después el público decía... Yo encuentro que todo lo que tú dices, Dani, es súper debatible porque además es tu visión efectivamente de ella. Es como... Lo del vivo y todo eso es absolutamente real. Es como que tú me dijeras a mí, si tú vuelves con Jorge yo me voy a hablar más. Y yo te encuentro toda la razón en eso. Pero son las estrategias que ella tiene para poder llegar hasta el final. Y el público por algo... Y yo creo que lo que hay que cuestionarse es porque el público acepta ese juego y engancha con eso. Porque le creen ya en tu reo el victimismo y ella llora solamente por ella. Lo que le responde a Iván y a Michelle es verdad, la Daniela y esto nosotros lo revisamos, la Daniela nunca hizo en vivo con Chama, en las historias nunca hablaste de Iván, yo de eso me acuerdo clarísimo. Me vieron almorzando juntas nomás. Como Michelle se entera es porque Carlin entró contando todo ese tipo de situaciones. Y no se puede contar lo que pasa afuera. Obvio, y por eso la castigaron a ella. ¿Y por qué no castigan a Iván que ayer Iván dijo que yo había hecho un live y que había hablado mal de él? ¿Por qué no lo castigan a él? Yo creo que deberían castigarlo. Obvio que sí. Pero es que ya no hay más plan. Y más encima habla y le mete cizaña a una persona en la cabeza porque cuando Michelle salga de ese encierro, cuando Michelle salga de ese encierro, que no tiene idea de lo que está pasando afuera, ella se va a dar cuenta que jamás ni yo ni la Chama hablamos mal de él. ¿Y qué va a hacer ahí? La Chama ya no la quiere ni siquiera ver y yo creo que ni siquiera va a querer recibir un perdón de ella. No estoy hablando por mi amiga, pero es lo que yo, conociéndola, creo. ¿Y qué va a hacer ahí? Pauceado todo o realidad, bueno, es parte de las declaraciones de Angélica Sepúlveda que por supuesto sacaron roncha. Pero...